Radio Satélite 100.7 Arrasando con todas Radio Satélite celebra los 49 años del gran maestro Iván Cruz, el ídolo del bolero Y hablando de los años de los 90, marcó historia, pasó por RMM Internacional Y ahora presentamos al gran maestro, muchacha Antonio Cartagena Muchas gracias Iván Cruz del Perú y del Mundo Muchas gracias por la oportunidad, don Iván, muchas gracias por este cariño Y para usted y para todos ustedes A ver como nos sale, vaya Me dices que te vas, que ya no soy tu vida Me dices que está muerto El amor que por mí sentía Me dices que te vas Yo digo que es mentira, yo no He dado motivo Para esta despedida Mi mente se transforma Hacia un tiempo no lejano Donde tú me decías que jamás Me olvidarías Donde, donde tú me decías Que sin mí no viviría Que yo siempre sería el amor De toda tu vida De toda tu vida No podía imaginar Que llegaría ese día Donde con tu despedida Todo en mí lo truncarías No, no podía imaginar Que algún día tú te irías Pues siempre me decías Que sin mí no viviría Muchas gracias Invito al maestro A mi segundo papá Dios está con nosotros Vaya Él es el bravo Él es el bravo Mi mente se transforma Hacia un tiempo no lejano Donde tú me decías Que jamás me olvidarías Donde tú me decías Que sin mí no viviría Que yo siempre sería el amor De toda tu vida No podía imaginar Que llegaría ese día Donde con tu despedida Todo en mí lo truncarías No podía imaginar No podía imaginar Que algún día tú te irías Pues siempre me decías Que sin mí no viviría Me dices que no viviría Yo digo que es mentira Yo no he dado motivo Para esta despedida Para esta despedida Para esta despedida Iván Cruz Muchacha Muchacha Que lindo Muchas gracias Hermoso Un aplauso para este maravilloso caballero A quien quiero mucho Y soy su seguidor Gracias mil Gracias a todos ustedes Por la oportunidad Gloria a Dios Muchachos Muchas gracias Lo queremos mucho Que chévere Gracias a todos Gracias a todos